Chicos, en esta ocasión les traigo un bot de Telegram bastante interesante que no tienes que hacer mucho Solamente tienes que entrar una vez al día y vas a estar recolectando puntos para este airdrop El proyecto se llama Bloom y este proyecto está muy interesante ya que tiene asociaciones bastante fuertes con directos exchange Con varios exchange, así que este proyecto yo no me lo voy a perder y tampoco debería de perderte esto Ya que vamos a estar sorteando un dólar en el token de Tom para 100 personas Esto porque cuando se den los airdrops las personas van a necesitar el token de Tom para pagar pequeñas comisiones Eso está bastante bien Y también cada semana hacemos un sorteo de 50 UST Y solamente debes dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita Sobre todo suscribirte al canal porque si no estás suscrito y no activas la campanita pues no te lo vas a llevar Aunque haya salido sorteado Y ahora sí, sin más que decir, vamos con el video Estamos en el bot de Telegram y lo primero que deben de hacer es entrar al link y dejaré abajo en la descripción Los enviará directamente a este botardo Y ojo, hay algo muy muy interesante Nos vamos a su Telegram oficial y tiene 15.6 millones de suscriptores Es una locura lo que ha generado este botardo Lo que está generando los bots de Telegram es brutal Y mira, tiene sucesiones con OKEX, tiene sucesiones con Bybit, tiene sucesiones con Bitget Este iDrop va a ser listado en los exchanges más top Espero que también en Binance Les dejaré el link de Bybit y de Binance abajo en la descripción Pero lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo Nos vamos por acá y le damos a Launch Bloom Perfecto, le damos a Start y le apretamos por ahí Le damos a Iniciar Lo que tenemos que hacer es algo muy muy sencillo Perfecto, le damos a Crearse una cuenta Nos vamos por acá y ponemos ahí el nombre que ramos Vamos a ponerle TioLeps Perfecto, le damos a Continuar Y aquí nosotros vamos a estar farmeando punticos Es algo muy fácil, muy muy sencillo Y solamente tenemos que venir una vez al día Está bastante bien Puedes venir también cada 8 horas para estar generando muchos más tokens Aquí cuando nos dice Check Ink Esto lo tenemos que hacer cada día Y al principio nos van a dar 5 pases Le damos a Continuar Primero lo que tenemos que hacer es darle aquí Start Farming Perfecto Al darle Start Farming nos comenzará a farmear puntos Farmear Tokens Bloom Y ahora esta es otra forma en la cual podemos ganar otros tokencitos Le damos aquí donde dice Play Y aquí tenemos que tocar todas estas cositas verdes Perfecto, tenemos que conseguir buenos puntajes Este punto de congelar lo tenemos que apretar para que podamos ganar más punticos Ya que se congela la pantalla y nosotros podemos farmearlos más fácilmente Solamente son 30 segundos En esos 30 segundos tienes que agilizar los deditos Porque si no F F no vas a recolectar tanto Y la bombita que te aparece no la debes de tocar Porque si la tocas Pues todos los puntos que hayas recolectado Pues van a irse a cero Perfecto Entonces lo que tenemos que hacer es solamente darle click por acá El juego está bastante divertido Y no te atosiga tanto con Dailies Combo No te atosiga tanto con que tienes que hacer esto Lo otro No tienes que farmearlo tanto Es decir, está bastante bueno Está bastante fácil Y tiene partners bastante brutales El team que tiene es bastante fuertecito Ha estado trabajando en otros proyectos Y yo voy a seguir este proyecto Este proyecto está bastante interesante La verdad Pero hay algo que me interesa mucho Vamos a gastarnos todos los boletos Porque estos son los 5 boletos que te presentan al principio De ahí solamente te van a dar un boleto diario Tienes que tomar en cuenta eso Porque si vos crees que te van a dar 5 puntos diarios 5 boletos diarios No, no es así No funciona así Pero Está bastante bien este Uy, se me fue, se me fue Uy, se me fue Que se me va Que se me va Que se me va Que se me va No, no se me va Está bastante bien Porque no tienes que hacer mucho Solamente tienes que estar aquí a lo mucho 5 minutos al día Un minuto al día Solamente estar Dándole check in Y estar Recolectando ahí Donde dice farming Dándole a reclamar Donde dice por ahí Está muy muy bien Porque hay otros bots Que si tienes que estar haciendo tantas cosas Que daily combos Que no se que Que no se cuanto Vamos a gastarnos todo esto Vamos a ver cuánto puedo ganar Perfecto Le damos a continuar Y ya está No hay nada más que hacer Solamente regresar Cuando aquí Diga 8 horas Es decir Tenemos que regresar Unas 3 veces al día Y ya No se te vaya a olvidar Hacer esto Y he ganado 531 puntos No es mucho La verdad es que no es mucho Y muchas personas Están farmeándolo Muchísimo más Aquí donde dice Wallet Este es un punto muy importante Y por eso hago el video Esta zona De conectar la Wallet No estaba No estaba antes Probablemente Den el iDruck dentro de un mes Dentro de dos meses Así que aún hay chance Porque aún no han dado Fechas confirmadas Y también aquí en las tareas Podemos conseguir Muchos más puntos Por ejemplo Bueno aquí miras este video Aquí miras este otro video Otro video Que ya Y son mil puntitos Aquí en la zona de la academia Entras a BitJet Tradías Por ahí Por eso les digo De que ellos tienen Un partnership con BitJet Y probablemente El token se liste por ahí Ellos tienen muchos Muchos partners Y también aquí Hay otras formas En las cuales podemos ganar tokens Ahora lo que me parece interesante Es de que nos vamos por acá A Crypto Run Y nos vamos a su Twitter oficial Y acá ellos tienen Partnership bastante fuertes Lo que no me agrada mucho Si me agrada mucho De que tengan partnership Bastante fuerte Con Exchange Etcétera Pero lo que no me agrada Es esto De que en rondas de financiación No nos aparece Cuanto han recolectado Cuanto dinero tienen Ojo Estoy seguro Que ellos tienen mucho Mucho dinero Porque ellos son Se especula mucho Que son los creadores de Docks Y vamos a hablar de ese proyecto También Ya he hecho un video Sobre ello Pero Por ejemplo Vamos a irnos por acá Por ejemplo El token de Pixels No el de Pixelverse Miren El token de Pixels En su momento Ellos tuvieron Unas rondas de financiación De 4.8 millones Públicas Y aquí nos dice En que Exchange También está listado El token de Pixelverse Que sale mañana Tienes que tener en cuenta eso El token Aquí nos aparece Que han recaudado 5.5 millones 2.2 millones De dólares 20 mil dólares Así que está bastante bien Ahora Ponemos aquí Bloom Y no nos aparece Me agradaría Que aquí nos apareciera Cuantas rondas de financiación Tienen Pero Lo que me agrada Es de que Ellos han estado Picanteando De que son los dueños de Bloom Y no es descabellado Que lo sean Ya que en su Telegram oficial Ellos habían puesto Algo sobre Docks Ahora se me ha perdido Y Docks también Es otro bot de Telegram Que solamente Tienes que darle Open Y no tienes que hacer Nada más Quizá dentro de pronto Hagan más tareas En las cuales tenemos que hacer Pero solamente Conectas la wallet Solamente te creas Tu cuenta por aquí Y ya está Y lo mejor Es de que este Airdrop Se viene jugoso Y ya se va a listar Ya está en premercado De hecho yo tengo Dos mil seiscientos Cuarenta y siete Tokencitos Vamos a verlo por acá Son dos mil Seiscientos Cuarenta y siete Tokencitos Por el token Actualmente Se está En premercado A cero punto cero uno Son veintiséis dólares Free Son veintiséis dólares Gratis Yo no lo veo Nada mal Yo no lo veo Nada mal Solamente por crearse Una cuenta aquí Y ya está CREATE una cuenta Papa Te voy a dejar el link Abajo en la descripción Y otro botardo Es este de acá De cats Este le damos por acá Iniciar Y también nos dan tokens Según cuánto tiempo Estemos en telegram Cuánto Desde hace cuánto Te lo creaste Por ejemplo Aquí me dice Que yo me lo creé Hace tres años Me parece Y me han dado 818 Tokencitos Este aún no está En premarket Pero el que sí Es seguro Este de acá El de dox Y el de bloom Ah ojo También ojo Que el token De cats También tiene Mucha gente Por detrás Tiene mucha Mucha gente Vamos a darle por acá Y tiene 1.9 millones De suscriptores Casi 2 millones De suscriptores Es algo brutal Pero yo si me quedo Con estos dos En prioridad Me quedaría con bloom Luego con dox Y luego con cats ¿Por qué? Porque se especula mucho Que la gente de bloom Es dueña del token De dox Entonces dox Y cats No te piden mucho tiempo Solamente traes una vez Y ya está A menos que después Hagan otras misiones Pero hasta el momento Solamente es eso Y te pide Cuánto tiempo Y cuánta actividad Has tenido en telegram Y ya está No es como hamster combat Que tenés que estarle Dedicando tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Y yo les he tratado De traer proyectos Que tengan buenas Rondas de financiación Y que además No tarden mucho tiempo YesCoin Que se los expliqué En otro video Que les voy a hacer Otro video también No tarda mucho Entras una vez al día Pum, vas Te vas TagSwap Te entras una vez al día Vas, te vas Pixelverse Entras una vez al día Ocho horas Cada ocho horas Pum, te vas Plum Entras y haces eso Sin dos minutos Te vas No hay que estar haciendo Tanto, tanto, cosas A veces es tedioso A veces es muy, muy tedioso Y pues chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Dejen abajo en los comentarios Que les pareció a ustedes Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Y pues nos veremos Chicos Nos veremos Hasta la próxima Adiós